Viven sin agua y energía eléctrica Esta no es la comunidad más apartada del estado y mucho menos la de menor número de habitantes Este asentamiento se ubica al sur de Mérida Aquí no hay lujos ni objetos de valor y precisamente es el refugio de Josefa y Joaquín una de las parejas que a diario enfrentan las desventajas de no contar con las condiciones básicas para vivir Pues es que nosotros somos bajos recursos a veces no soñamos con tener nuestra vivienda nada más Al no contar con vivienda y apoyos han optado por invadir terrenos y con algunas maderas y desperdicios han construido su casa Esta pareja todos los días se enfrenta con las condiciones del clima teniendo como único escudo esta casa Lo más feo es que a veces estamos ahí cuando viene la lluvia tenemos que colgar la marca donde dormimos para poder pararnos en un rincón para poder pasar el agua Ahí no importa si es de día o es de noche siempre tenemos que estar parados en una esquina esperando que pase la lluvia Se pone feo por dentro La situación a veces tenemos temor por los mosquitos la niña que tenemos Sin embargo, este lugar concentra un sinfín de creencias entre las que destacan las condiciones sanitarias y el nulo apoyo a los adultos mayores Para mí la situación es un poco dura porque no me alcanza todas las cosas que necesito comprar porque no trabajo, no puedo trabajar y supuestamente no me hace falta todavía como dicen, lo económico y no todavía no me alcanza ni siquiera para renovar lo que es mi lentes porque ya no veo muy bien y todos esos medicamentos los tengo que comprar poco a poco voy juntando para comprarlos Entre todos resaltan las madres solteras que enfrentan momentos de desesperación al no poder trabajar ya que no existen espacios en donde permanezcan sus hijos De hecho, me quedo en casa porque no busco la forma porque se me enferma y pues tengo que quedarme en casa pero trato de luchar para sustentarlo Es un día perdido porque si no voy es obvio que la patrona no me paga y pues no, ella no, si es por enfermedad o por algo pues ella no lo entiende de esa forma pues sí, pues pido permiso y trato de regresar al trabajo pero sí se me complica Y señala que al solicitar espacio en las estancias de la delegación de Cedesol esta le fue rechazada De hecho, he ido a visitar unas estancias pero no he encontrado cupo me da la mala suerte de que siempre que voy no hay cupo y pues me dicen que espere un mes, dos meses para ver si hay vacantes pero he ido, pero no y de hecho he dejado este teléfono número de teléfono para que me hablen si ya hay vacantes pero todavía no hay respuesta A otras, la preocupación las invade ante la incertidumbre del destino de sus hijos en caso de que ellas no estén a pesar de que existe un programa diseñado para atender casos de este tipo Sí, pues la verdad sí me preocupa más que nada, pues un lugar donde un lugar estable donde estar con mis hijos que yo tenga una casita que ofrecerles que tengan ellos un patrimonio no hay Y reconocen que la falta de empleo es su principal enemigo Lo que pasa es que ahorita no podemos salir casi a trabajar porque con miedo de que las casas son de cartón y entre un ladrón y se lleven las cosas por eso es que la mayoría de gente pues no cuenta casi con trabajo acá para salir a trabajar porque deja sola a su familia y hay mucho vandalismo por acá Esto se ubica en la colonia Emiliano Zapata Sur 3 donde más de 500 familias tienen un techo improvisado y están a la espera de que algunos de los programas sociales de la sede del Sol Federal lleguen No, no han sabido de ningún apoyo No, nunca han venido nadie ha venido a decirnos nada de esos apoyos Hoy, estas familias navegan a contracorriente sin tener apoyos y mucho menos la certeza eso del destino al que los conducirá este panorama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!